100 delincuentes han sido detenidos en las primeras horas del estado de excepción en Honduras. A continuación le mostramos qué implica esa medida y el horario donde la movilidad es restringida en la capital Tegucigalpa, así como en San Pedro Sula. Autoridades de la Secretaría de Seguridad anunciaron la entrada en vigencia del estado de excepción desde hoy, tras ser aprobado parcialmente por términos de un mes. A partir de este momento ya, San Pedro Sula y Tegucigalpa, 153 colonias. ¿Qué regulaciones habrá para circular, ministro? No, solo de noche van a ser intervenidos, pero siempre hay un procedimiento para cada policía porque va a identificar si esa persona es parte integrante de algún grupo criminal. Acción va dirigida en aquellos lugares de alta incidencia delictiva que conforman Tegucigalpa y San Pedro Sula. No decimos cuáles son, va a ser a través de la gaceta en la cual ya salen identificados todos estos lugares a ser intervenidos y en dónde se va a restringir la libre locomoción en altas horas de la noche y la madrugada. El papel de la Dirección Policial de Investigaciones será vital en este plan, aseguraron dichas autoridades. Vamos a poder detectar a todas aquellas personas que han cometido un ilícito, tienen pendiente alguna orden de captura, alguna comisión de delitos o denuncias que tienen reportadas en nuestro sistema. Algunos profesionales del derecho creen que debería fortalecerse con otras medidas dicha operación. Mire, ¿en qué horas operan los extorsionadores? No operan en la noche, ellos operan durante el día. ¿En qué momento se están haciendo estos operativos? Después de las seis de la tarde. ¿Quiénes son los afectados? Las personas que se trasladan de su trabajo a su vivienda o viceversa y que tienen que salir a buscar otra forma de subsistir a esas horas. Para que estos planes no solo sean papel mojado, sino que sean una realidad en nuestro país, es necesario que otros entes del Estado, como usted lo mencionó, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, también trabajen en conjunto. Según se informó por las autoridades, desde que se anunció el plan de excepción, han sido capturados más de 100 personas vinculadas a la extorsión y se prevé que dicha cifra aumente en los próximos días. Con imágenes de Luis Sosa, les informó...